Bueno, nos encontramos nuevamente aquí en tu canal, Wilson te enseña, aquí con un primo hermano, una persona que fue al otro mundo, un hombre que fue al otro mundo, algo curioso, algo que nunca jamás se había visto, hoy le vamos a enseñar a ustedes algo que es más que lo metafísico, va más allá de la realidad, aquí nos encontramos con él, ¿su nombre? José Francisco Negrete, cuéntenos la historia, ¿cómo fue esa historia suya de que usted murió y que luego estuvo en el otro mundo? Yo venía en una moto, de Lorica, me encontré en Tierra Alta, en un baile, estuve ahí en el baile, bailando y eso, de ahí salí para Cotorra, cuando salí me quiñé, en la moto me quiñé con un poste de luz, al quiñame con el poste yo caí, caí a la cuneta muerto, ahí estuve muerto, me llevaron a los hospitales, no me recibieron en ninguno de los hospitales, me recibieron en una clínica en Montería, Montería sí, me recibieron, entonces ahí estuve muerto, al estar muerto estuve en el otro mundo, ahí me encontré, mi mamá es muerta también, me encontré con mi mamá, dijo mi mamá, váyase, aquí no se quede, váyase, aquí no se quede, mi mamá me entró y me empujó y me dijo, no se quede aquí, usted no se quede. ¿Cuántos días duró en la clínica usted? Un mes, un mes en la clínica, sin conocer, sin conocer a nadie, sin conocer a nadie, muerto, no conocía a nadie, yo muerto ahí, ahí todos me daban la comida, todos me metían los líquidos y eso, y yo muerto ahí, cerquita porque... ¿Cómo era ese mundo? ¿Cómo era...? El mundo, todos toditicos estaban, todos los abuelos que yo tengo muertos, todos. ¿Logró usted venir? Mi mamá, toditicos los vi ahí asentados, todos quietecitos, todos quietos y asentados. Vino mi mamá y se paró y dijo, mío, aquí no se quede, váyase, váyase, aquí no se quede. Y me cerró las puertas, las puertas eran de hierro, sí, las puertas de hierro, y ella me cerró las puertas, aquí no se quede, váyase. Y yo entonces, yo le lloré porque ella no me quiso. ¿Eso era una casa? ¿Cómo era eso allá? Eso era un... eso era muy bonito, muy bonito, un espacio grandísimo, un caserío grandísimo, el cementerio, yo soy muy grande, el cementerio es grande, es un espacio grandísimo, eso, mira, todos los muertos están ahí quietecitos asentados, todos los muertos asentaditos ahí, todos los muertos. Sí, ahí me preguntaba, mi mamá me dijo, no, usted aquí no se va a quedar, usted aquí se va, váyase, váyase. Dijo que yo enseguida vine y yo como que era que me estaba mejorando ya, y de una vez ya me fui curando, me fui curando hasta que estuve mejor ya, me siento más bien, podido bien. ¿Eso cuántos años hacen, Chevo, más o menos que tú tuviste ese accidente? Sí, ese accidente hace más o menos 20 años ya. ¿Qué secuelas te dejó? ¿Tú andas bien? ¿Eres una persona ya o no eres el mismo? Sí, ha quedado, ha quedado sufriendo con ataques de pelencia y eso, enfermo, ha quedado enfermo, perdí la vista, un ojo. ¿Un ojo? ¿Por qué ojo no ves? ¿El ojo izquierdo? El ojo izquierdo no veo. ¿No ves por el ojo izquierdo? No veo, me dijeron más, los médicos me dijeron en Cartagena, en Montería, usted no ve más, usted no ve más por ese ojo, pero usted está así, está bien. ¿Eso fue por estar, qué, tomando ron? Tomando, sí, me estaba tomando unos tragos y eso, ya estaba ahí andando y todo el ron. Y entonces arranqué para Cotorran de la mujer y al siguiente día apenas salí del baile y una vez me queñé cuerpo. ¿Venías en una moto? Sí, venía en una moto, sí. ¿Hasta ahí? ¿Tú recuerdas cuando saliste? Apenas cuando salí, sí, de ahí no recuerdo más nada. Únicamente esas alucinaciones, ¿tú crees que hay otro mundo? Bueno, sí, ahí el otro mundo, sí, ahí el otro mundo, porque allá donde yo estuve, ahí, donde yo estuve, ahí otro mundo. Que me encontré con Cotorran, mis abuelos y chicos estaban allá, solamente mi mamá me decía que no me quedara, que era que me quedara, que no me quedara. Muy bien, el Cheo salió de su casa, hijo de Toño Negrete, un tipo que le gusta también difunto, salió de su casa a tomarse unos tragos y luego que se tomó los tragos, compartiendo, departiendo con algunas amistades, en su moto, se quiña, se da, va a parar en un poste de luz. Sí, en un poste de luz. Y de ahí no sabe más nada, sino que recuerda, recuerda que estuvo en el otro mundo, recuerda que estuvo en otra parte bonita, agradable, que él le llama otro mundo, donde se encontró con sus familiares que ya habían desaparecido, que también son muertas. Entonces la mamá le decía que no se quedara, que se regresara, él llegaba a pedirle agua. A pedirle agua y no me quiso. Y no le quiso. No me quiso dar el agua. Y yo no, usted vayase, vayase, aquí no se quede, vayase, vayase. Y así entonces ella como que, como eso que me estuve en de ella, que la vi todo eso a mí, me desaccionó y me llené de ir, porque ella no me quiso recibir, ella no me quiso recibir y a mí me desaccionó. Puedes tomar ron, ya puedes tomar ron. Nada, yo no puedo tomar nada, apenas comida y medicina, droga, remedio y eso, pero de tomar nada. ¿Y qué consejo le darías a las personas que andan en moto o que tú sabes que se accidentan mucho? Sí, esos se están accidentando mucho, están habiendo muchos accidentes y muchos casos muertos, todos quedan sufriendo y eso. Todos quedan sufriendo y a mí me duele cuando yo estoy sin una moto. Muy bien, entonces nos damos cuenta que es muy peligroso tomar, mezclar el licor y las salidas en moto. La moto, pues prácticamente la mayoría de las muertes siempre es por moto y el embriagado sale en su moto, no tiene compasión y de inmediato pierde su equilibrio y puede morir. Vean que este es un consejo para todos y cada uno de ustedes. Claro, ya ha quedado sufriendo con el epiléptico. Tiene epiléptico, le están ataques epilépticos y eso es muy, muy importante que lo tome la juventud que nos está mirando, que nos está viendo en nuestro canal Wilson Te Enseña. Entonces ya sabes, suscríbete a mi canal Wilson Te Enseña, es totalmente gratis. Un saludo a todos mis seguidores que nosotros estamos hoy aquí en casa de Cheo a la orilla del río Sinú, el majestoso río Sinú en el departamento de Córdoba. Muy bien, entonces gracias y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Gracias.